Hola a todos, soy Fran Osés y hoy os vengo a hablar de cómo planificar una etapa de volumen. El volumen es la fase en la que tratamos de subir de peso para ganar toda la masa muscular posible durante X meses. En el vídeo de hoy os voy a desglosar los tres puntos fundamentales, nutrición, entrenamiento y suplementación, para que podáis planificar de la mejor manera posible vuestra etapa de volumen. Nutrición Para ganar masa muscular hay que generar un superávit, pero estar en superávit no implica comer al límite y llegar a saturar el sistema digestivo. La clave está en mantener una buena sensibilidad a la insulina y esto se consigue únicamente aportando las calorías y nutrientes necesarios a nuestro organismo acorde al entrenamiento y la actividad física que estemos realizando. A la hora de planificar una dieta de volumen es preciso establecer varias comidas al día, ya que si queremos comer gran cantidad de calorías no es recomendable realizar únicamente de dos a tres ingestas diarias, pues posiblemente acabéis saturados. Por regla general establecemos de cuatro a seis comidas diarias. Subir las calorías progresivamente es esencial, no se puede pasar de comer muy poco a comer muchísimo de golpe, esto hará que ganemos grasa rápidamente y no aprovechemos bien ese superávit. Conviene ir ajustando poco a poco al alza y no caer en el horror de subir las calorías por el hecho de no ganar peso, pues la creación de músculo requiere de tiempo y lo más importante es siempre valorar el aspecto físico visualmente y ajustar los cambios en función a esa evolución. Habrá quienes necesiten incluir alimentos más densos a nivel calórico porque les cueste ganar peso y aquí entran en juego esos metabolismo que requieren la inclusión de los llamados alimentos sucios. Una estrategia que yo suelo emplear en ciertos atletas es hacer una comida libre después de la sesión de pierna de espalda, que son las más demandantes, aparte de la pautada semanalmente. Esto nos ayudará a añadir calorías extra y metabolizarlas rápidamente sin saturar mucho el sistema digestivo. En cuanto a los macros, durante esta etapa me gusta incluir una buena cantidad de carbohidratos y mantener la ingesta proteica moderada. Tener en cuenta que tanto los carbohidratos como las grasas son ahorradores de proteína, con lo cual no es preciso subir tanto la proteína en fases de volumen. Y respecto a las grasas, éstas deben cubrir las calorías restantes después de calcular bien nuestros requerimientos de carbohidratos y de proteínas. Estar en volumen no es excusa para comer de todo. Las comidas libres deben estar perfectamente estructuradas dentro del plan para no ganar grasa rápidamente. Todo exceso calórico hará que la fase de volumen sea más corta. Y esto no nos interesa. Cuanto más tiempo se pueda prolongar la fase de volumen manteniendo una condición física aceptable, mejor que mejor. Tened en cuenta que en chicos superar el 15% de grasa y en chicas aproximadamente un 20% de grasa hará que os vais bastante mal y pueda haceros perder la motivación y por lo tanto la adherencia. Conviene reducir las calorías temporalmente cuando alcancemos el punto de saturación digestivo. No conviene forzar comiendo si hemos perdido por completo el apetito, ya que a corto plazo eso hará que perdamos sensibilidad a la insulina. Además, conviene elegir bien los alimentos durante esta etapa, ya que una mala elección de estos hará que tengáis peores digestiones. Tampoco interesa abusar de las verduras o alimentos integrales, ya que un exceso de fibra puede inflamaros mucho a nivel intestinal. Por supuesto, debemos asegurarnos de beber suficiente agua para depurar bien el sistema digestivo y ayudar al tránsito intestinal. Por último, haciendo referencia a los más jóvenes, no tengáis miedo de comer y taparos, ya que en vuestro caso, aunque hay excepciones, es muy difícil llegar a un porcentaje graso muy elevado y estáis en la edad idónea para comer en cantidad, siempre intentando que sea una dieta saludable. Más por salud que otra cosa. Vuestro sistema hormonal está en su mejor punto y esto os va a ayudar a ganar una buena cantidad de masa muscular si hacéis bien las cosas. Entrenamiento No existe un entrenamiento específico de volumen, ya que el superávit es el que determinará si subimos de peso o no. Pero hay que tener en cuenta que durante esta etapa es crucial generar un buen estímulo para crecer correctamente. La etapa de volumen posiblemente sea más importante que la de definición en cuanto a entrenamiento, pues la base muscular y la nueva armadura se forja durante esta etapa. No relajéis entrenando por el hecho de estar en volumen y no veros tan definidos. A veces ocurre que únicamente entrenamos o comemos bien en fases de definición porque vernos mejor nos hace estar más motivados. En cuanto al volumen de entrenamiento, por regla general en esta etapa me gusta mantener una elevada cantidad de ejercicios ya que gracias a esa mayor ingesta de calorías podremos recuperarnos mejor y mantener el rendimiento durante toda la sesión. Eso no implica hacer ejercicios por hacer sin sentido. Hay que tener bien estructurado el entrenamiento. Últimamente veo una tendencia a entrenar muy poco y comer en exceso. No tengáis miedo a entrenar de más, pues en la mayoría de casos hay déficit de entrenamiento más que un sobreentrenamiento. Durante esta etapa nos conviene tener algún ejercicio enfocado a la fuerza explosiva, básicamente porque es cuando mejor progresión vamos a obtener. Ese extra de calorías y por lo tanto esa retención de líquido nos va a ayudar a amortiguar mejor las cargas a nivel articular y podremos entrenar con mayor intensidad. Tenemos que aprovechar esta etapa para entrenar pesado pero sin descuidar la técnica. Esto es muy importante. Respecto al rango de repeticiones, no caigáis en el error de trabajar solo a bajas repeticiones por estar en volumen. Al disponer de mayores reservas de glucógeno nos conviene también incluir ejercicios a altas repeticiones, incluso añadir alguna superserie esporádicamente. Todo estímulo generado será un buen motivo para crecer. El cardio cobra especial importancia en esta etapa. Siempre hay casos aislados en los que hacer el cardio puede repercutir en la ganancia de peso, pues hay gente con metabolismo muy rápidos o trabajos muy demandantes. Pero generalmente me gusta mantener unos 20-30 minutos de ejercicio aeróbico diario para reforzar la salud cardiovascular mientras subimos de peso. No es recomendable subir de peso sin fondo y no tener nada de resistencia aeróbica, pues a la larga eso no es saludable. Además, el cardio os proporcionará una mayor resistencia y capacidad de esfuerzo a la hora de entrenar, pudiendo así afrontar series de más repeticiones o incluso mayor densidad de entrenamiento. Suplementos. Para ayudar al sistema digestivo, tomaría glutamina, que tiene ciertos efectos beneficiosos a nivel intestinal. También incluiría enzimas digestivas en caso de tener pesadez y betaina más pepsina en caso de sufrir acidez por el alto contenido en calorías. Aunque llegados a ese punto, lo más inteligente es reducir el contenido calórico. Para favorecer el rendimiento, añadiría ciclo de estrina o alguna fuente de glucosa durante el entrenamiento, siempre que no cause malestar digestivo. Yo personalmente elegiría palatinosa antes de entrenar, ciclo de estrina durante el entrenamiento y cualquier otra fuente de carbohidratos al terminar de entrenar. Para retrasar la fatiga, me gusta la creatina monohidrato. La creatina es acumulativa y la incluiría en bajas dosis diariamente de 3 a 5 gramos. Podría añadir también a esto beta alanina. Ya sabéis que es importante mantener la sensibilidad a la insulina elevada durante esta etapa. Tampoco conviene abusar de ciertos suplementos enfocados a aumentar esta sensibilidad, pues estos favorecen la vía AMPK. Incluiría NARAL en ayunas y si vemos que la sensibilidad está bajando en exceso, haría una pequeña toma de berberina antes de dormir. Respecto a la proteína en polvo y los aminoácidos esenciales, habría que incluirlos para cubrir algunas comidas o simplemente añadir un plus de proteína en la dieta. Si os ayudan a llevar mejor la programación, son grandes aliados. En cuanto a los suplementos enfocados a mejorar el entorno hormonal, realmente son prescindibles en esta etapa, ya que una alta ingesta calórica ayuda ya al sistema hormonal, aunque hay quien se puede beneficiar a corto plazo del ácido de aspartico, incluso la agitisterona. Y por último, no añadiría suplementos para mejorar el sueño, ya que no debéis de tener problema para dormir en esta etapa, pues en Superávit hay mayores niveles de insulina y eso acaba causando algo de sueño, incluso letargia durante el día. Dicho esto, recordad que el culturismo es un estilo de vida y no por comer muchísimo y forzar el organismo vais a llegar antes a vuestro objetivo. Haced todo con un programa, bien estructurado, comiendo en cantidad, pero siempre aplicando el sentido común. Y lo más importante, disfrutad de esta etapa, pues es la que dictamina el progreso de nuestro físico y el resultado final de la definición. Camisetas holgadas, muchas gains, muchas ganas y hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!